En el video anterior habíamos empezado a buscar una empresa de CPA con ofertas móviles para empezar a trabajar. Bien, cual sea la que ustedes hayan tomado, puede ser esta la que les dije que voy a usar para este curso o quizás pueden haber tomado esta o esta o esta. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes, analicen bien la empresa con la que ustedes van a trabajar. Uno de ellos tendrían que ver es el tipo de pago que ellos ofrecen, si es que ofrecen semanal, quincenal, mensual, el método de pago. En la mayoría de empresas casi todos ofrecen el mismo tipo de pago, Payoneer, Paypal, Check. Entonces eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Lo que vamos a ver ahora es el análisis de cada oferta CPA de cada empresa. Entonces para esto nosotros vamos a ir a la página de OfferBow.com y en esta página vamos a ver un poco más a fondo, un poco más a fondo vamos a ver las ofertas que tiene cada empresa. En este caso yo les voy a sugerir que se creen una cuenta para que puedan haber un poco más a detalle. Y para esto van a ir aquí donde se va a crear una cuenta y luego van a darse de alta. Entonces van a tener un poco más de ampliación acerca de todo, de las ofertas que van a poder ver. Entonces para esto vamos a seleccionar una empresa de CPA aleatoriamente, claro que debe de contener ofertas móviles. Entonces para esto vamos a escoger Inmedia Network y le damos en Search y nos va a arrojar las diferentes ofertas móviles que esta empresa tiene. Entonces nosotros vamos a poder ver cuáles son las ofertas móviles, el tipo de conversión, el tipo de pago. Entonces como vemos aquí, por ejemplo esta es una oferta para adultos que nos está pagando 32 dólares. La conversión en la categoría adultos y es de Inmedia Network. Ha sido actualizada recién el 16 de noviembre. Vamos a buscar ofertas móviles. Le damos un clic aquí en un móvil offer. Vale, vamos a esperar a que cargue. Bien, este creo que se nos ha cambiado. Vamos a comenzar nuevamente. Inmedia Network. Search. Bien, estamos esperando. Ya, ahora sí, nos ha cargado la página en su totalidad. Entonces vamos a ver que en la categoría diga móvil. Móvil. Entonces, por ejemplo aquí tenemos una oferta. Nos posicionamos encima de ella y nos va a mostrar la página de captura o la landing page que tiene la empresa donde nosotros vamos a promocionar en cualquier plataforma de publicidad para ofertas móviles. Vamos a intentar ver. Vamos a darle un clic para que nos cargue la página. A ver, vamos a ver esto. Vamos a cerrar esta. Vamos a este proyecto visualizar mediante la lupita que tenemos acá, esta lupa. Bien. Por ejemplo, vemos aquí, a ver, acá, aquí hay una oferta móvil. Como ustedes ven, esta oferta es para un dispositivo móvil. Ahí está la landing page, como ustedes pueden ver. La posicionamos en esta. También es una oferta móvil, como ustedes pueden ver. De igual manera. Y este tipo de pago que ellos nos están ofreciendo es muy bueno. Son tres dólares punto ochenta, que es muy bueno. Y tengamos en cuenta que el tráfico móvil está comenzando recientemente. Bien, sigamos viendo. No nos permite ver. No nos permite ver. Debe ser por el IP que tiene la computadora. Ya que si es que son ofertas para Estados Unidos, pues no me va a permitir ver. Al menos que usemos un proxy. Para poder ver las ofertas. Bien. Entonces, ya hemos visto cuáles son las ofertas móviles. Vamos a seguir buscando de esa manera. Aquí tenemos otra de un iPhone 5. Donde se nos va a hacer la conversión cuando el usuario ingrese su número de su móvil o celular, como le quieran llamar. Entonces, cuando eso suceda, nosotros vamos a ser acreditados con el monto de 10 dólares. Solamente por un número móvil que el usuario ingrese. Y nosotros somos automáticamente acreditados con esa cantidad de dinero que está ofreciendo por la oferta móvil. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más de ahí. Aquí tenemos. Aquí tenemos la oferta móvil. Entonces, de esa manera vamos a comenzar a buscar. O mejor dicho, vamos a analizar las ofertas de cada empresa para que nosotros podamos empezar a correr nuestras campañas.